¡Hola! ¡Hola cositas guapas! ¿Qué tal va eso? Mi nombre es Noki Compay. Estamos aquí de regreso con Password para todos vosotros en la ruta de Tyson. Si todavía con él y os preguntaréis qué está pasando, si recordáis bien en los anteriores vídeos, estaban ya preparados con una anterior actualización de lo que estamos ahora. O sea, habíamos acertado la contraseña pero no habían continuado más días en adelante. Ahora en este caso la cosa es distinta. Hemos acertado la contraseña en el último día que nos quedamos, el día 10. Y pues ahora por supuesto estamos avanzando. En los anteriores episodios también hemos visto una ruta distinta en la cual era todo bastante hardcore y sangriento. Pero ahora por fin nos estamos poniendo manos a la obra con esta parte en la cual se supone que deberíamos salvar la vida de Dean y Roswell. ¿Quién sabe? Ya ha empezado de por sí diferente, la verdad. Entonces vamos a ver qué se le pasa y supongo que en cuanto tengamos visto toda esta parte pasaremos a otra nueva ruta. Así que disfrutemos pues mientras. Recuerdo tenerme y girarme en mis sueños sin descanso. Dave, vamos amigo, hora de levantarse. Oh no, me quieren dar más feels con el padre. Las esquinas de mi boca se retorcieron hacia arriba hacia la voz familiar pero pronto se desvaneció con las cejas fruncidas. Cinco minutos más papá. Oh, ¿estás tan cansado? Tú has dormido suficiente amigo, venga. Mis ojos se ajustaron para ver a papá sentándose en la cama, con una mano sobre mi hombro desde donde él gentilmente me agitaría para despertarme. Seguía sintiéndome sonoliento pero lo que podía ver era claro. Ahí está mi chico. ¿Papá? ¿Qué? ¿Dónde? Tenía que haber estado soñando de nuevo, ¿cierto? Esto era un sueño. Igual que la última vez, ¿pero por qué? ¿Por qué ahora? Mi corazón dolía viéndole después de lo que le había sucedido, de lo que había sucedido con Sal y Dean. ¿Estás enfermo, hijo? Tú te ves un poco, un poco pálido. No, no, estoy bien. Creo que yo solo... Que... ¿Estás seguro? No me importa decir llamando diciendo que estás enfermo si quieres que esté por los alrededores. O podría darle a Tyson un mensaje para ver si él te mantendrá acompañado de nuevo. Me senté acariciando mis ojos. Tenía que estar soñando. Fui a empujar mi pelaje para ver si eso me despierta, pero mi propio brazo se resbaló de mi agarre. Papá, ¿por qué estás aquí? Eso no es muy bueno, hijo. Siempre estaré contigo. Es solo el trabajo de un padre. ¿Tú estarás conmigo siempre? Eso es cierto. Así que vamos abajo. Es casi la hora para ir. Él se levantó y dejó el cuarto antes de que pudiera soltar una palabra. Eso era normal. Quizá por cómo él parecía estar deslizándose del cuarto, pero él se movía rápido cuando él estaba emocionado. Pero, ¿a dónde íbamos y por qué? Oh, la siguiente cosa que sabía es que estaba abajo, mirando hacia el comedor. No podía entender lo que estábamos diciendo, pero pude escuchar a mamá y papá gritando. Papá me pasó deteniéndose en la puerta. Él solo me miró silenciosamente por un momento antes de que él suspirara. Él iba a decir algo, pero estaba inseguro, como que no podía entenderlo. Él fue a hablar de nuevo, con mucho el mismo resultado. Agité mi cabeza, confuso, pero él parecía estar riendo. Tomé unos cuantos pasos hacia él, alzando mi mano, pero... Entonces él se había ido. Pero es uno de esos sentimientos tan... Yo he perdido a seres queridos familiares en mi vida, que honestamente extraño mucho en muchas ocasiones. Y parece tonto. A veces sencillamente pienso, espero que estén donde estén, estén bien. Estén teniendo como este... La calma que merecen después de tanto. Y lo digo porque, no sé, de repente pasa esto y, curiosamente, hoy me desperté soñando con mi abuelo paterno. Que para mí era... Para mí fue un hombre muy importante en mi vida. Y el cual hizo que sea lo que soy hoy en día. Para mí era muy importante. Bastante. Y, no sé, era como volver a estar con él, tener una vida tranquila. Entonces eso me acaba de chocar ahora de repente también. Me ha entrado ese sentimiento de nostalgia. Y... Cuando desperté me golpeó un poco la realidad como Dave. De... Se ha ido. No. No está. No está de por sí. Duele. Duele. Putamente duele. Porque es alguien muy importante para ti. Y... No vas a poder volver a verlo físicamente ni nada. Y lo extraño en muchas ocasiones. I do. Parece una tontería. Porque ya dices, eres una persona crecidita. Pero a lo mejor hay cosas pequeñas. Detalles. Que a lo mejor compartías con esta persona y ya no vas a poder más. Precisamente porque... Se ha ido. No sé, me he puesto sentimental ahora por eso. Por eso. Buah. Me recuerda un poco a... A extracurricular activities. Cuando fue que descubrimos que el coach grifter tenía depresión. Que toda la situación, la escena, me tocó una fiebre sensible en aquellos momentos. Y sencillamente no pude evitar llorar en aquel instante. Como no pude evitar empatizar tanto que me derrumbé en ese instante. Ya, true story. Y eso hace mucho tiempo ya. Wow. Y creo que ahora más o menos me ha pasado lo mismo. Pero esta vez he podido contenerme más. Pero aún así está ahí. A la vez que el cuarto llegó a la vista. Miré a los alrededores para tomar esto de donde estaba. La mansión Hammond. Una cama que estaba por la mayor parte lentamente siendo usada. Pero aquella por la que era usada era el lobo cerca de mí. Estirado sobre su espalda, aparentemente en paz. Mi mente comenzó a preguntarse a la vez que miré al techo. Normalmente no tenía sueños como este. Más sobre todo sobre mi padre. Estaba solo llegando hasta el punto en el que presionar no estaba funcionando. Me senté en la cama y me alejé de la otra persona ocupándola. No sintiéndome del todo cansado, sino más bien confuso hacia cómo estaba realmente acomplementándome. Por el momento en el que estaba decente y me dirigí abajo, miré hacia la entrada. La casa estaba en silencio. Por lo grande que era, esperaba que hubiera alguna clase de sonido haciendo eco. Pero la prueba de sonido probablemente se encargó de eso. Tomando asiento en las escaleras, agarré mi rostro en mis manos. Moviéndome hacia atrás y hacia adelante lentamente. ¿Qué hago? Repetí la pregunta como un susurro hacia nadie en particular. Ni siquiera hacia mí mismo a la vez que intenté averiguar cuál era el siguiente plan. Pero al menos tuvimos éxito. Quiero decir, no está Sal haciendo el loco. Hemos pasado al día siguiente sin problemas. He tenido éxito, ¿cierto? Viendo lo que obtuve en la válvula. Perdón, podega, excuse me. Incluso al coste de hacer asalto triste. ¿Fue eso merecedor? Eh, créeme. Después de lo que he visto, mereció la pena. Agh, esto apesta. Cruñí, dejándome caer contra las escaleras antes de que atrapase un movimiento cercano. Oh. ¿Qué? ¿Ah? Debiste... Debes de estar tan ruidoso por la mañana. No estaba siendo ruidoso, solo estaba... Las palabras ya estaban fuera de mi boca antes de que me diera cuenta de la ironía y vi a Oswin soltar una sonrisa. ¿Por qué no estás tú, eh... Bueno, ocultándote? Estoy de camino a la cama. Paseando por mi propia casa. Desde alguna manera, algo normal, dado que vivo aquí, ¿no? Pero, permanecer oculto y... Créeme, estoy advertido. Pero al mismo tiempo, considero que sabría cómo mejor moverme sobre mi casa. Aparte de, tal vez, Benson. ¿Así que tú vas a desaparecer ahora? Pronto. ¿Sigues interesado en otro encuentro esta noche? Si has cambiado de idea, entonces supongo que eso es todo. ¡No! Quiero decir, no, sigo estando interesado. Bien, porque tengo preguntas para ti después de la última noche. Tú has realizado todo un espectáculo. ¿Estabas observando? El equivalente hacia un programa de televisión, mañaneros y cualquier cosa. Pero algo de lo que me he estado preguntando mientras tú has estado dormido, no hay duda. Rasqué mi nariz, elevé mi nariz hacia él, sintiéndome amargado de que fuera alguna forma de entretenimiento para él. ¿Soy gracioso para ti? ¿Gracioso? No, fascinante, absolutamente. Me alegro de que tu estado mental esté de alguna... Desea algo. Estoy... De lo que estoy preocupado. Cualquier efecto que la bodega esté teniendo sobre ti es algo que podría ser algún daño. Daño. A... ¿Cómo decirlo? Este... A largo plazo. Eso es. No tengo elección si es para mantener a mis amigos con vida. Del todo. Lo cual es por lo que soy... Por lo que es hiperativo que te monitoree cuando puedo hacer... Cuando puedo para asegurarme de que tú no te degradas más. De cualquier modo, pesa algo para dirigir esta noche. Me encontraré contigo en la biblioteca a las once. Y te llevaré al laboratorio desde ahí. ¡Oh, por fin! ¡Vamos a poder ver eso! ¿No puedo solo encontrarme contigo en el laboratorio? No hasta ahora. No sin yo mostrándote el camino primero. Eso... Eso en sí es una prueba de la que tengo curiosidad por saber cómo responderás. No estaba convencido y debió haberse mostrado en mi rostro. No te preocupes por ello, Dave. Te veré esta noche. No pensé en seguirle, pero observé a la vez que él se dirigió hacia el sótano. Podía solo asumir que él tenía otro pasaje secreto ahí o tenía algo más planeado. De cualquier manera, los demás parecían... Parecía que estaban a punto de mostrarse pronto. Bueno. Entonces esto va a ser un día totalmente diferente de lo que fue en la otra alternativa. Lo cual en cierto modo me agrada. Y Sal por lo menos no tendrá que sufrir teniendo que dormir afuera. Pero me pregunto si él estará bien al menos. Con los pensamientos de los demás pronto uniéndose a mí, me dirigí hacia el comedor abrumado. ¿Café? ¿Desayuno? Estaba solo demasiado cansado. Entonces entré a la cocina. Me pregunté si debería solo regresar a la cama o si debería solo quedarme aquí. No era como si hubiera alguna diferencia hacia cualquier otra mañana en casa. Por suerte. Especialmente con papá habiéndose ido. Una mano sobre mi hombro me hizo saltar y me di la vuelta para mirar hacia quién me había tocado a la vez que alejó su mano. ¡Oh! ¡Ah! ¡Eres tú! Le asusté. Que Dios me perdone si hice eso de alguna clase. No, solo... Está bien, realmente. Ni siquiera sonreí. Incluso si quería hacerlo por reflexión, solo no sucedió. ¿Qué le está causando problemas, Maboy? Se ve peor, por lo que aparenta. Y no hay cuestión, dada la hora. Solo... No sé más. Todas estas cosas solo están llegando hacia mí. Alejé mi mirada para mirar hacia la... La tetera de café, esperando que terminaría de hervir más rápido. Ha estado atrapándome por un rato ahora, pero... Nadie lo entiende. Cierto. Tan de lejos como saben, esto es solo una cosa en mi cabeza. Después de todo, posea... ¿Qué es lo que harías si tu amigo te dijera que ibas a morir de la nada? Él no respondió, así que continué. O si tú tuvieras que acusar a uno de tus amigos de asesinar a alguien más. ¿Qué... No hay nada que pueda hacer, Maboy? Por una razón u otra, ha hecho esta decisión. Y el único, manteniéndola sobre ello, es usted mismo. Pero, ¿qué pasa si alguien muere? Todos mueren. Sea de causas naturales o por un asalto por la noche. Tómelo... Tomándolo de alguien con experiencia de primera mano en tales asuntos, Dave. O sea, eso tenía intención de ayudar a alguien. Eso no va a ayudarme, sabiendo que todos solo van a morir. Entonces, tal vez, Maestro Dave, debería parar de creer que tiene el absoluto control sobre las vidas de todos. Si es su momento, simplemente es su momento. Apreté mi mandíbula, entonces mis puños. Entonces, la siguiente cosa que sabía es que estaba lanzando un puñetazo hacia Benson. Quizá era algo... No, el estándome de... Algo que se me estaba pegando de Tyson. Quizá era solo un acto de defensa después de lo que Benson había dicho. Pero sus movimientos eran calmados y precisos. Interponiéndose alrededor de mi brazo y agarrando mi muñeca y retorciéndola fuertemente. Haciéndome chillar. Ahora, escúcheme aquí, Maboy. Su agarre se endureció y empecé a llorar. A la vez que él me forzó hacia mis rodillas. Pateando ligeramente detrás de mi tobillo, Dave. ¡Duele! ¡Para! ¿O lo hace? Entonces, tal vez debería pensar dos veces sobre intentar infligir dolor a otros, Maboy. Grité a la vez que él apretó más fuerte. Su agarre fue casi... Sinceral. Pero entonces él lo dejó ir y al momento en el que lo hizo, agarré mi brazo, sollozando. Y si está tan dispuesto a pelear por el control, entonces esté preparado para alguien o algo contraatacando. Pelear por lo que es correcto no es necesariamente la carretera más fácil. ¡Dolerá, Dave! Él dio un paso lejos y me levanté, tembloroso. Pero, entonces... Sí, sí. Morirán, lo sé. Tome lo que dije como un relato de precaución, entonces. Más tarde, algo se romperá, Maboy. Al paso en el que usted va, podría solo ser usted. Él se movió hacia otra parte de la cocina y mi mirada fue hacia el suelo. Cerré mis ojos y solo permanecí ahí, intentando bloquear mis propios pensamientos. Solo ríndete, Dave. Deja que cualquier cosa suceda. Déjalos morir. No, Dave, no esos pensamientos. Aunque... Creo que aquí ya es la mayor prueba definitiva, diría. O sea... ¿Cómo decir? Hemos estado muchas veces, incluso varios, especulando de que la bodega realmente afecta a Dave de algún modo. Ya que, incluso como Oswin dijo, afecta el trauma. O inflige un efecto de trauma en la persona. Entonces, cuanto más use la bodega Dave, ya vemos el estado que va a ir optando poco a poco. O sea, se va a ir volviendo cada vez más inestable. Es por salvar a todos, pero al mismo tiempo le está haciendo daño. Así que, a no ser que encuentre un punto de control en su mente o algo, siento que la cosa va a estar muy jodida. La siguiente cosa que supe es que me estaba sentando en la mesa, estando ligeramente agitado por Tyson. ¿Qué estás haciendo? Miré entre él y Orlando. Entonces, la taza de café delante de mí. Dave, ¿te ves fuera de lugar? Ni una mierda. También, ¿qué demonios... Eh, ¿qué demonios dejándome esta mañana? Puñeteramente me tuviste preocupado. ¿Qué... ¿Qué estabas haciendo esta mañana? Ah, nada. Solo algo que él y yo hacemos a veces. Tai hizo una muestra de apretar los nudillos en mi cabeza, pero era más un masaje. Y él sabía exactamente dónde tocar. Bueno, mientras estés bien, supongo que haré algo de desayunar. Miré para ver a Orlando dirigirse a la cocina y observé a la vez que Tai tomaba mi taza. Esto está puñeteramente frío. ¿Tú has estado cuidando de esto por cuánto? Pronto, él también se fue, gruñendo a la vez que él fue hacia la cocina. Miré hacia arriba a la vez que Dean y Sal se dirigieron hacia el comedor. Ambos se veían cansados y podía solo imaginar por qué. Buenos días, Dave. Sal murmuró algo antes de sentarse en la mesa. Dean miró hacia él asintiendo antes de sentarse cerca de mí. Así que... Ay, se dió suavemente, observando a la vez que Dean rascó su brazo incómodamente a la vez que él los descansó sobre la mesa. Lo siento por lo de la última noche, Dean. En serio. Él agitó su cabeza, soltando un suspiro. Estoró bien. Él bostezó brevemente antes de acariciar su rostro. Solté una sonrisa, sintiendo como que debería intentar aligerar el humor. Tú te ves tan cansado como yo. ¿Dormiste bien? Él me lanzó esa misma sonrisa, durando por solo un segundo. Cuanto... Por mucho más que no me dio una respuesta de regreso, más se hundía. ¿Tú no has dormido? Hay ciertas cosas que son más importantes. Nombradamente encargarme de alguien querido para mí. Y eso quiere decir sal. Lo siento, yo no... Por mucho como la última noche, antes de que Dean elevara una mano y agitara su cabeza. Está bien, Dave. Hablamos. Y para mejor o peor, lo que está hecho, está hecho. Estoy cansado aún así, pero eso es arreglable. Y... Y tal para Sal, él solo necesitará algo de ánimos, pero en lo alto de eso también. Estoy en lo alto de eso también, no te preocupes. ¿Puedo ayudar? No esta vez. Si eso cambia aún así, te lo haré saber. Dean fue a unirse a Sal, cerca. La pareja de... El par de ellos se pusieron a hablar silenciosamente entre ellos mismos. Entonces Roswell y Hoss se mostraron, sorprendentemente mucho más alegres que el resto de nosotros. ¡Buenos días, chicos! Bueno, perdón. ¡Buenos días, chicos! ¡Sí, buenos días! Tamburelé mis dedos en la mesa. Con... Oh. Desapareciendo la taza de café que habría hecho a pesar de dejar que se pusiera fría. Bueno... ¿Qué pasa por tu mente, Dave? Mucho. Vale, pero algo más específico que eso, no podemos ayudar a menos que digas algo. Iba a decir algo, pero en vez de eso solo agité mi cabeza, manteniendo mi mirada sobre la mesa. Hoss y Roswell tomaron asientos cerca del uno al otro y empezaron hablando en voces bajas sobre mí. Cosas específicas que no podía entender, pero estaban planeando algo. Solo tenía que pasar a través del día hasta esta noche. Oswin me contaría algunas cosas más. Y el conocimiento era poder, ¿cierto? Él dijo tanto cuando me encontré con él antes. O quizá no eso tan específicamente, pero si él tenía algo para ayudarme, no romperme como Benson lo puso, estaba dispuesto a escuchar. Orlando emergió desde la cocina con un montón de tostadas y Tai se detuvo con una taza fresca de café para mí. La colocó cuidadosamente delante de mí y atrapó mi atención, lanzándome una pequeña sonrisa. Me hizo sentir algo, pero después de un momento se había ido. Y estaba dirigiéndose hacia abajo hacia la mesa con su propia taza. Se movieron y el resto de desayuno fue rápido. Déjalo ir, Dave. Está bien, déjalos morir. No, Dave. Tierra, Dave. ¿Ah? Llegué a encontrarme con Hoss, chasqueando sus dedos delante de mi rostro. Mi café se había ido por la mitad, desde una mirada cuestionaria y aún de alguna manera cálida. Así que no debí de haber estado pensativo por mucho. Él ha estado hablándote por unos cuantos minutos, Dave. Ay, lo siento. Estaba en Marte. Lo siento, yo solo... Ahm... Hoss y Dean lanzaron miradas el uno al otro, preocupados. Podía decir que lo estaban, pero no sabía qué decirles. Después de todo, ¿qué podría decir cuando la voz en tu cabeza, la voz que sonaba como la de tu padre, te estaba diciendo que tus amigos mueran, dejar a tus amigos morir? ¿Quizá deberías regresar a la cama? No te culparía, dado como estoy considerándolo. Nah, le necesito para algo más. ¿Qué me necesitas? ¿Ah? ¿Para qué? Solo intentar... Solo intentar colocar a tus dos personas favoritas juntos para algún amigable... Bueno, digamos que voy a forzarlos a jugar bien. Tú no vas a hacerles llevar puestos a alguna clase de camiseta con sobretamaño, ¿no es así? Podría, si ellos fuerzan mi mano. Pero empecemos con hacer que jueguen un juego juntos. ¿Un juego? ¿Qué clase de juego? Ellos solo van a pelear, Hoss. Oh, no van a pelear. Van a llevarse bien, así que ayúdame o paré algo drástico. ¿Cómo la camiseta? Hoss agitó su cabeza, suspirando, pero antes de que él pudiera comentar más, Dean miró a los alrededores. Lo siento por dejarte de esta manera, pero Sal le está dando a Orlando una lección de natación, Dave. Habría preguntado si querías unirte, pero voy a asegurarme de que él tiene un par de manos extra. Oh, vale. Con un medio balanceo de su mano, Dean se dio deprisa saliendo del comedor, dejándome con Hoss. Bueno, hora de irnos. ¿Ir a dónde? ¿Aguá? Él no respondió. En vez de eso, me arrastró hacia arriba y me sacó de mi silla para guiarme fuera del comedor. Oh, cuando llegamos a la habitación de recreativos, Tyson y Roswell estaban permaneciendo incómodamente en la sala. Medio sabiendo de que el uno al otro estaban ahí. ¡Excelente! ¡Todos estamos aquí! Ah, sí, supongo. No es que me importe, pero ¿por qué? Él lanzó a Tyson una rápida mirada, inseguro, pero él solo agitó los hombros igual de confundido. Ahora que Dave está aquí y resulta que él no estaba haciendo nada, vamos a hacer que vosotros dos os llevéis bien. Eh, ¿what? Eso no es forzar un poco las cosas, Hoss, solamente diciéndolo. ¿Qué? Eso no es necesario, ¿no es así? ¿En serio? Si fuera por vosotros dos, estaríais todos... Él gesturó sobre su cabeza, girando sus ojos. No solo eso, pero Tyson es un chico agrio y podría necesitar más amigos. Que te den, no necesito más amigos. Tú de alguna manera lo necesitas, Tai. Me las estoy manejando bien. Oh, seguro. Te las... Tú te estaba yendo bien antes de que descubrieras el anime con tus muchos amigos. Medio esperaba que Tyson hiciera alguna clase de remarca molesta hacia Hoss en el momento en el que él habló. O incluso cuando él lanzó un brazo sobre su hombro. En vez de eso, él solo gruñó algo bajo su respiración y miró lejos. ¿Eso es... algo? No es que no me importe Roswell estando aquí, pero... Porque es momento de... Acabar el hacha de guerra o ajustar nuestras viejas disputas. Alguien tiene que cuidar del gran perro aquí. ¿Gran perro? Que te den, soy un lobo. Hoss giró sus ojos, temblando. Entonces, eso sería el gran lobo feroz por lo que me importa. Hoss, ¿quieres morir? Tú no me estás diciendo que esperas cuidar de él, ¿no es así? No, pues es mi trabajo. O algo de esa manera de cualquier modo. Algo que no solo el anime puede resolver, dado que te gusta. Y... Lo que a él le gusta parece ser diferente. Así que... ¿Qué? ¿Vamos a ir a conseguir comida? ¿A todos nos gusta la comida? Tengo que decir comida y it's good. Food lo resuelve todo. Oh, si vamos a hacer comida, entonces debería haber agarrado a Orlando, ¿cierto? A menos que solo sea comer, entonces tal vez... Sí, seguro. Tú, tú dale comida a un Granling, tú. Bueno, vale. Si vamos a hacer comida, entonces solo conseguiré algunos bocadillos y podemos hacer esto. No tan rápido. Tengo una mejor idea. ¿Mejor que los bocadillos? Sí, que puede ser mejor que la comida. Lo sé, ¿cierto? Eh... Realmente no sé qué bocadillos me gustan. ¿Eso va a importar? Me reí, nervioso, inseguro de lo que iba a suceder o si él y Roswell tenían algún terreno en común. Nope. Porque vamos... No vamos a hacer algo de anime o bocadillos hoy. A menos no como la actividad principal. ¿Ah? Vos decés tirándome antes de mirar hacia los tres. ¿Cuál es la actividad principal? Vale, entonces... Juegos de mesa. ¡Ah! ¿Tan temprano? ¿Antes del almuerzo? Tendría que estar de acuerdo. No creo que alguna vez haya jugado un juego de mesa antes del almuerzo. ¿Normalmente es hora de despertarse? Cierto, o sea... Si es un juego de solo encender el televisor o sacar una baraja de cartas... Vi el rostro de Roswell iluminarse y rápidamente miré a Hoss alarmado. ¿Cartas, ah? No sabía que te gustaban los juegos de cartas, Tyson. Para con eso. La razón por la que no vamos a jugar a cartas es porque haces trampas. Espera, Roswell, ¿te trampas en esos juegos? ¡Tampaso! ¡Yo no hago trampas! Eso no es lo que escuché de Orlando. Ahora me va a decir, no es trampa, sino te pillan. Oh, ¿quieres decir que ellos juegan a sus cartas intercambiadas o lo que sea? Cualquier juego de cartas, aparentemente. Tío, si vas a hacer trampa, al menos hazlo apropiadamente. ¡No hago trampas! ¡Estoy siendo honesto! De cualquier modo, no es un problema porque no vamos a jugar a las cartas. ¿A qué vamos a jugar? Tú dijiste un juego de mesa, pero hay muchos juegos de mesa para elegir. No me molesta. Funciona... Derrota a hacer ejercicio toda la mañana, de cualquier modo. ¡Genial! Así que, sin más dilación, vayamos a conseguir ese juego. Y regresaré inmediatamente. ¡Hoss está esforzando mucho para que estos se lleven bien! ¡Estoy sorprendida! Observé a la vez que Hoss se dirigió hacia una estantería y empezó a rebuscar los juegos antes de mirar hacia Tyson y Roswell. Así que... Los dos de ellos parecían estar preocupándose por sus propios asuntos. Mirando hacia mí el momento en el que hablé. Ciertamente, Roswell pidió disculpas, pero sin embargo, este... No es como que ahora sean superamigos o algo así. Ah, bueno... ¡Juegos! ¡Ah, ya! ¡Yop! Solo asumía que veríamos más anime. ¿Quién tiene ganas de ver más juegos? ¡Yo lo entiendo! Lo mismo. Es más de lo que... Es más de lo que Hoss se trata. Eso y vida saludable. Roswell le agitó los hombros, sacando su lengua hacia el prospecto. Un día me hundió con el prospecto de hacer algo divertido. ¿Él explicó hacia alguno de vosotros qué es lo que iba a hacer de antemano o...? Ambos de ellos solo agitaron sus cabezas, mirándoselos unos a los otros rápidamente. Si tuviera que suponer... Si tuviera que suponer... Lo guardó de nosotros, para que así no lo dejaríamos plantado. Cierto, con las cartas en la mesa probablemente lo habría hecho. No eres el único ahí. Pero ambos estáis aquí, así que supongo que es solo momento de llevarnos bien. No podría haberlo dicho mejor yo mismo. Hoss pone un brazo sobre mi hombro mientras él llevaba una caja en su mano libre, agitándola gentilmente. Vamos, pongámonos a jugar. Nos acostamos alrededor de una mesa con la caja colocada entre nosotros. Así que... ¿A qué juego vamos a jugar? Mirad hacia la caja, riendo nerviosamente. ¿Trampa de ratones? ¿Way, what? No es el ejercicio... No es el mayor ejercicio para hacer construir el trabajo en equipo, pero seguro eso funciona. ¿Podemos jugar rondas de esta manera y entonces, no sé, ir desde ahí? ¿No podemos jugar, no sé, a un videojuego? Si la meta es hacer amigos, entonces, no sé, él tiene un punto. Debería al menos haberlo planeado por algo más colaborativo. ¿Quizá podríamos intentar ese juego de chef que a Orlando le gusta? Lidiaremos con eso después. Pues, sin embargo, él gesturó hacia Roswell y Tyson rápidamente. Vosotros dos vais a tener una pequeña... un pequeño hándicap. ¿Por qué coño tendríamos un hándicap? Sí, eso no parece justo. Bueno, ¿qué tal esto entonces? Si no queréis el hándicap, entonces, ¿qué tal si decís algo bueno el uno hacia el otro? ¿Qué demonios? ¿Quién te hizo el jefe? No hubo respuesta, pero me di de cuenta de que Roswell y Tyson estaban mirando a mi dirección. Eso es cuando me di de cuenta de que Hoss estaba gesturando hacia mí con un pulgar. ¿No crees que te estás sobrepasando con intentar de que se hagan amigos? Hay cosas que no se pueden forzar. Espera, ¿qué? ¡No dije nada! Quiero decir, si no crees que vosotros dos podáis llevaros bien, entonces, por todo lo que quiere decir, jugad con un hándicap. ¡Tú literalmente no tienes el poder para forzarnos a este hándicap! Oh, no diría eso, Roswell. Después de todo, me gustaría pensar que Té y Fakil encantaría que vosotros dos estuvierais bien. O podríais hacer que se pusiera triste de cualquier manera. ¡Eso es chantaje emocional, Hoss! Me encanta. Los ojos se dirigieron desde Hoss hacia los otros dos, que estaban permaneciendo incómodamente, mirándose el uno al otro, mientras ocasionalmente robaban miradas hacia mí. ¿Qué es el hándicap? ¿En serio? ¿Tú no vas a intentarlo? ¿Tú vas a intentarlo? Roswell soltó una respiración... Me respiró profundamente, perdón, acariciando su nariz. Vale, vale, puedo hacer esto. Tyson... Yo, o sea... ¿Cómo puedes mantener a Dave calmado cuando él se está asustando? Eso es un inicio, pero quizá intentad algo que no envuelva a Dave. ¿Por qué estás intentando forzar esto de cualquier modo? ¿No podemos solo, no sé, jugar este juego en modo hard? Duro, vamos, básicamente. Porque, joder, si es contra vosotros dos, probablemente necesitaría la ventaja. ¿Ah? ¿No soy tan malo en juegos? Miré hacia Roswell, que parecía determinado sobre algo, pensando sus palabras cuidadosamente. Estoy intentando ser mejor. Necesito ser mejor. Tyson hizo girar sus ojos, rascando su cabeza. No vayas haciéndote daño. Dios, ¿os miraríais a vosotros mismos? Sois tan similares, sin la menor duda. ¿Qué? Oh, sí, vosotros dos sois bastante iguales. Más de lo que os dais de cuenta. Probablemente es por lo que no os lleváis bien. ¿En serio? No lo veo. Ni yo tampoco. Lo mismo. Bueno, he conocido a Roswell por un mayor tiempo que a ti, Tyson, pero tú no eres demasiado duro de averiguar. ¿Qué se supone que eso quería decir? Que quizá podrías esforzarte en relajarte un poco. Roswell tiene cosas que le atraen y de las que él es sensible. Tú las tienes también, pero ambos dejáis caer vuestra guardia sobre ciertas personas. Una vez de nuevo sentí los ojos sobre mí. Así que, ¿qué hay de ese hándicap? Venga, Ty, inténtalo por mí. Tyson gruñó, pero no dijo nada, sentándose en su silla y manteniendo sus brazos cruzados sobre su pecho. Quizá si tratas esto como un juego también, Tyson. ¿Qué quieres decir? Te gustan los juegos, ¿cierto? Lo cual quiere decir que probablemente te gusta ganar. Solo mira el juego como provenir a probarle a Hoss que está equivocado o algo. Un poco picantón, pero seguro. Supongo que eso funciona. Mientras hablaron, empecé a sacar las cosas de la caja, mirando hacia cada uno de los pedazos y mirando hacia el libro de reglas. Por ejemplo, Tyson. ¿Le gusta como lo confiado que eres? ¿Confiado? Seguro, supongo que eso funciona. ¿Tú al menos llegas a aparentar de esa manera? Quizá un poco en gosura, pero ninguna parte tan cerca tan malo como Hoss. Estoy justo aquí, Roswell. Bueno, gracias, supongo. De nada. Fue bueno ver a estos dos interactuar sin estar en las gargantas del uno al otro. Pero algo faltaba. Al principio pensaba que era la falta de respuesta inmediata de Tyson, pero a la vez que pensé sobre ello era algo más. Algo se sentía mal. Quizá era la falta de familiaridad, pero se disculparían el uno al otro, ¿cierto? Esto era bueno. Pero, ¿qué pasa si no lo era? Dave le está dando muchas vueltas. Estaba rompiéndose lo que solía estar todo realmente bien. Evalué esa consistencia, pero se me había estado rindiendo por jugar con la bodega. Interviniendo donde normalmente solo dejaría las cosas reproducirse. ¿Tyson estaba bien con esto? Me gustaba lo que teníamos, pero ¿qué pasa si él cambiaba? ¿Qué pasa si él se volvía a alguien que no podía reconocer más? Deja que cualquier cosa... Deja cualquier cosa suceder, que suceda. Déjalos morir. La voz en mi cabeza me confundió. Dejándolos crecer como personas, pero también dejándolos morir. ¿Era la única manera de detenerlos de... Era... ¿Era la única manera para detenerlos de morir era mantenerlos del mismo modo? Dave, venga amigo, despierta. ¿Qué sucedió? Me di de cuenta de que estabas pensativo. ¿Va todo bien? Miré hacia los tres. Al igual que en el desayuno, fui mirado con expresiones de preocupación y concierne. ¿Supongo? Mierdas. ¿Qué fue lo que dije que me gustaba sobre Roswell? Oh, ah... Miré rápidamente hacia Roswell, mirándole sobre mi... Mirándole con mi ceja fruncida. ¿Sus ropas? Me gusta su ropa, me recuerda a Steven Universe, de hecho. Ni siquiera de cerca, amigo. ¿Tú necesitas más sueño o...? Estoy bien. Las palabras incluso se sintieron vacías a la vez que salieron de mi boca. Una reacción flaque... Una reacción flaqueante más que algo más. Tú no suenas, estando bien. Roswell, tú eres el inteligente, ¿sabes qué pasa? Roswell elevó su pecho, rascando su barbilla a la vez que él bloqueó sus ojos en mí, aparentemente intentando averiguarme como un puzzle. Normalmente diría fatiga, pero algo es diferente, muy peculiar. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué gran vista ahí! Bueno, continuemos entonces. ¿Cuál es tu suposición? Mmm... Ahora era el turno de Tyson para mirarme, y miré lejos no queriendo encontrarme con sus ojos. Podrían ser unas cuantas cosas, no lo sé de seguro aún así. Y aquí vosotros dos estabais en shock de que no erais similares. Bueno, inténtalo, veamos cómo lo haces. Chicos, ¿podemos solo no hacer esto? Gesturé hacia el juego delante de nosotros. Incluso Tyson y Roswell los están atrapando, Hoss. Esto es lo que tú querías, ¿cierto? Pero... ¿Qué es lo que tú querías, Dave? ¿Yo? Sí, tú siempre... Tú siempre estás en lo que todos los demás quieren. ¿Qué es lo que quieres por una vez? Mirando a cada uno de ellos por turnos, me senté realmente preguntándome sobre aquel algo que quería. Por la mayor parte, ni siquiera quedaba algo que quisiera, así que era una cosa dura pensar en ese punto. Permaneciendo un poco más sobre Tyson, ese sentimiento estaba regresando en mi pecho. Dolía de alguna manera, pero por la mayor parte solo me hizo sentirme enfermo. No lo sé. Venga, tú puedes hacer lo mejor que eso. ¿Tú querías un bocadillo? Podría conseguirte algo dulce para animarte si quieres. Si fuera la hora de la cama, él querría dormir con alguien y conseguir algunos acurrucamientos. Ey, podría ser eso lo que él quiere estar haciendo. Podría ser que le quiere hacer algo más que solo hablar todo el día. Con eso dicho, hablar siempre es bueno. Bueno, sí, sé que te encanta hablar ya. ¿Alguien ya ha estado recibiendo una infinita cháchara de anime de Hosh? Solo espera hasta que él te llegue hasta el punto de su primera waifu. Eso nunca va a suceder. Primero de todo, sí va a suceder. Segundo, estamos yéndonos fuera de las ramas. Concentrémonos en Dave. Tyson y Roswell rieron para ellos mismos, a la vez que Hosh gruñó. Se ven súper felices, se ven bien, como que por fin están entendiéndose. No fue más que eso y empezamos jugando nuestro juego. Por supuesto, Roswell ganó y Tyson lo llamó mierda de cualquier modo. Pero parecían haberse divertido para el alivio de Hosh. Desde ahí, nos movimos hacia los videojuegos y después de la tercera vez de Tyson robando algunas estrellas de Roswell, nos detuvimos cuando Hosh arrebató la victoria. Esto fue bueno, pero el pensamiento de lo que realmente quería permaneció. ¿Era simplemente tener unas buenas vacaciones, de mantener a todos con vida, de tenerlos siendo amigos? ¿O era solo querer dejado solo? El pobre Dave necesita un abrazo. Esto le está destrozando el alma, realmente. Por favor, que alguien le dé un abrazo a este hombre. ¡Suscríbete al canal!